El karma existe para todas las personas y principalmente para los ladrones Si no, pongamos este ejemplo de Manchester en Inglaterra, Reino Unido Donde un hombre que había asaltado un establecimiento trataban de huir Y justamente cuando estaban escapando con todo el dinero Una ráfaga de viento llegó y empezó a sacar todo lo que estos ladrones habían llevado Obviamente provocando que los sujetos correran tras ellos Aquí te dejamos con las imágenes ¡Gracias!